Seguimos con más informaciones. Otras 29 personas murieron a consecuencia del coronavirus en las últimas horas para cerrar el mes de agosto más letal desde que se detectó el primer caso de la enfermedad en el país. Asimismo, los casos confirmados reportados por Salud Pública ascienden los 94,715, con 474 nuevos, de los cuales 7,455 están en aislamiento hospitalario. Mientras que el número de fallecidos es de 1,710, con una estadística que arrastra un importante subregistro, el gobierno ha tratado de enfrentar esta situación con nuevas medidas para aumentar la cobertura de las pruebas PCR y tratar de garantizar el distanciamiento físico para evitar contagios.